de los que son como niños es el reino de los cielos. Este proyecto siga creciendo, siga desarrollando. Bendice el Señor que confían en ti. Pero hoy fortalecidos podemos decir con mucha fuerza, estamos aquí para renovar nuestra vocación de servicio y ofrecer nuestra experiencia, profesionalismo y apoyo a quienes lo necesiten. Buscar ser el mejor, no a cualquier costo, no a cualquier precio, sino lo mejor es en buscar el camino y ser lo suficientemente ahí para llegar a los caminos más cortos para el corazón de quien lo necesite. Acá, en verdad, hay mucha magia, pero también hay mucha magia. Ojalá esto nunca se haga. Acá se hace un sonrisa, se hace ayuda y mucho cariño. Sí, cuando obtuviera el título, salir y titularle de bien. A fin de cuentas vamos unidos, volando el destino, volando el destino. Por sobre tus pasos siempre seguiré. Somos invencibles, te recordaré. Despertando a los demás, como magos nos verán llegar. Despertando a los demás, como magos nos verán llegar. Que todo es cierto, que eso no se detiene. Te prometo que es verdad, aquí la magia es algo natural. Sencillamente, vive sencillamente. Como gigantes ante un arco iris, no hay sombra ni hay luna. Se va aquí perfecto, la luz se levanta en ti. Somos invencibles. 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 Gracias.